El miedo se lo va a tomar, no puede dejar de ver, no, si no dejan solo, yo sé que tú siempre ahí estarás. Es es la forma perfecta de vida, porque es todo el mundo es brillante. Como dije, tú leves tu vida así y así, y luego también te danza. O también te danza, como tú quieres vivir. y eso es como un cerrado, no hay nada más que irnos. Es el cuerpo y la mente y todo es una harmonia. Y los felices son los que te encuentras en una situación, que se sienta en una situación, que se sienta bien, y se sienta como se siente. Con cada paso que se mueve en frente, se vuelve seguro y luego se vuelve y dice que dice lo que quiere, no necesito tener miedo, porque sé que puedo confiar a mi mismo. Gracias por ver el video.